Y cuando te queman extremos te convertirás en el culo, con tu cuerpo verde y tu fuerza interior salvarás. Quedamos a la espera, en algún momento va a aparecer el Presidente de la República. A ver, a ver, a ver. Buenas noches. Apareció el patriota. Estamos atravesando en estos días los peores tiempos de la pandemia. Continuar con la no presencialidad, que no quiere decir que no se estén dando clases virtuales, hasta por lo menos el lunes 3 de mayo. Perfecto. Estamos en estos momentos con una información genuina y veraz con respecto a los test positivos. Sí, está bien. Hemos compartido con ustedes test atrasados y ustedes y nosotros nos hemos encargado de ponerlos cada uno en su fecha. Ustedes han tenido la totalidad de los casos, a veces, no exactamente en la fecha que sucedieron. Debería ser más sencillo. En función de un episodio que pasó esta semana, que usted tuvo que ser su inicio pagado, preguntarle si usted va a seguir con su ritmo de agenda habitual y con el contacto con la gente como hace habitualmente, o en función de lo que ha dicho, va a cambiar ese hábito. Gracias. Gracias. Tiene razón. Y yo tengo una forma de ser que ustedes me conocen ya hace mucho tiempo. Yo si hay un uruguayo que me quiere saludar, me quiere criticar, me quiere traer una carta, o si quiere sacar una foto yo no lo voy a frenar, yo no tengo un custodía en el medio. No lo voy a tener nunca. Un verdadero Wilsonista. En virtud de eso, he decidido salir menos, que me cuesta, no me gusta, pero es lo que tengo que hacer en estos días. Él es tan líder como yo. Con respecto a... a ver, déjame terminar esta parte y te doy. Con respecto a... a ver, déjame terminar esta parte y te doy. Vamos a bajar un poco los decibeles. No quiero elongar porque... Presidente concreto y yo... Pero me... ¿Perdón, cómo? Presidente concreto y yo... Pero me... Ahí... ahí están viajando otras cosas que yo no me voy a meter. ¿Cuál es el proceso de manejo de datos desde que un hospital reporta un caso positivo hasta que es informado a la noche en el SINAE? Muchas gracias. Atenti, señora. Sí, pero... ¿Lo quiere contestar usted? Proceda. Muchas gracias. Sí, pero... ¿Lo quiere contestar usted? Proceda. Vamos a terminar mal. Tenemos mucha confianza en que estas medidas de corrección del sistema nos den el just in time. Esto va en inglés. El just in time. El just in time. Me tenté de risa, disculpe. Con las medidas que hemos adoptado, si la gente las acata y además se cuida y cuida al resto de los uruguayos, deberíamos de seguir aplanando la curva, deberíamos de no tener esa returación del CTI y deberíamos haber blindado a abril para que en mayo las vacunas empiecen a surtir efecto. Un mensaje esperanzador. Hubo varios anuncios en la conferencia, no de medidas específicas, como les decíamos al principio. La idea era más un mensaje que medidas. Hubo varios anuncios en la conferencia, no de medidas específicas, como les decíamos al principio. La idea era más un mensaje que medidas. Patate. Voy. Chau. Dios proteja a nuestra nación. Chau, chau. Chau. Y cuando te llevan extremos, te convertirás en el pool. Con tu cuerpo verde y tu fuerza interior salvarás. No hay nada posible que pueda vencer la boca en el pool. No hay nada posible que pueda vencer la boca en el pool. No hay nada posible que pueda vencer la boca en el pool. No hay nada posible que pueda vencer la boca en el pool. No hay nada posible que pueda vencer la boca en el pool. No hay nada posible que pueda vencer la boca en el pool. ¡Gracias!